...futbolístico también de la selección uruguaya de fútbol, después de haber tenido la presencia de Sebastián Bausá. Estamos como siempre a través de 930M Radio Monte Carlo. Señor Marcelo Tejera, mire cómo se lo digo. Este ha sido un año espectacular, Marcelito. Empezamos Fox por Radio, hemos tenido la oportunidad de trabajar con todo el equipo. Ha sido un año impresionante, Marcelo, dígame que ha sido un año impresionante. Para todos, Julio. Pero yo a vos te veo mejor que nunca, fachero, picante, bueno, lo que dice acá. Vos estás afilado, Julio. Muchas gracias, Marcelito. Menos mal que juegas al fútbol. Hay una cosa, el pillo, la rea, Marito Martínez, que normalmente tienen su barbita. Esos sí que tienen barbita y están re afilados. Con la afeitadora Big Comfort 3, ganá una de las tres cámaras GoPro y afeitadoras por un año. Participá en el Facebook de Big Uruguay. Tenés tu afeitadora Big Comfort 3, estás afilado. Se la vamos a dar precisamente. Esta se la voy a dar a Marito Martínez y se la voy a dar también al pillo, la rea. Yo me llevo la roja. No, pará, pará, pará. Yo me llevo y no me importa. No, me importa. Pará, por lo cachito. Señores, dejamos atrás. Si ustedes me permiten, me voy a llevar este para mi casa. A la roja dije. Gracias. Gracias. Me la llevo a vos, Totó. Manote. ¡Ah, la arrugaste! No, me la lleva él. ¿Cuál es el mejor horario para afeitarse? Cuando uno se baña. Cuando uno se baña. Enseguida. Cuando uno se levanta. O cuando uno se baña. Cuando uno se baña. Cuando uno se baña. Cuando uno se baña. Después que uno se baña. Se abren los poros. Se abren los poros. Se abren los poros. Ese es el momento ideal para afeitarse. Si no acostumbras a bañarte en la mañana, ¿qué haces? Eh, vos no acostumbras a bañarte nunca. No, perdón. No existe la chance de levantarse sin bañarse. Eh, feísimos. Entonces vos te levantás y no te bañás. Sí, pero voy a hacer ejercicio primero. Mi cuerpo no lo asimila, pero yo hago ejercicio. Va, te bañás. Hacés ejercicio bárbaro, Marcelo. Claro. Claro. No, pero... No, pero... No, pero...